No sé cuántos chicos en la escuela Se levantan los ojos en gimnasia Me refiere la danza y al cabrón Besos de tus bolsas, tus bolsas No tiene ganas Me refiere la danza y al cabrón Besos de tus bolsas, tus bolsas Me refiere la danza y al cabrón Besos de tus bolsas, tus bolsas Me refiere la danza y al cabrón Besos de tus bolsas, tus bolsas Besos de tus bolsas, tus bolsas ¿Por qué se faltaron en esos pobres? Ese es mi imperio, nunca, nunca ¿Quién me irá? ¿Quién me irá? ¿Quién me irá? ¿Quién me irá? ¿Quién me irá?